Como sabéis que me encanta cocinar y hacer un montón de cosas raras y de otros sitios En casa tengo un montón de ingredientes y cosas que voy guardando Ahora tengo menos, antes tenía muchísimo más Entonces se me ha ocurrido haceros un tour por todos los cajones de mi cocina y otros sitios donde tengo comida Así que eso, os mostraré mi alijo, creo que se dice, stash en inglés Mi alijo de ingredientes Bueno, lo primero que se me ha ocurrido mostraros era lo que tenía más a mano Del sitio donde siempre grabo y es el alcohol que hay en esta casa Ahora, podéis ver esto y pensar, joder, aquí sí que se bebe, ¿no? Todo lo contrario, esto es básicamente lo que he ido guardando de años Porque me las regalan o porque necesito una pequeña cantidad para hacer una receta Pero no somos grandes bebedores y por eso hay tantas, porque no las utilizamos Así que tenemos este, una gran reserva de 2008, esto debería estar bien Pero bueno, como tampoco tenemos tantos invitados, pues luego pasa lo que pasa Por aquí hay brandy, más vino tinto, ron, un rosado Allí hay dos cabas, cabas o champán se dice también en otros sitios Por allí atrás hay un valentines, whisky Dry gin Moscatel y más vino por allí atrás Y como veis, la mayoría está cerrada, ¿eh? ¿Veis? Esta está cerrada, 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 aquí ya también Y esta también, el resto que son licores, esos sí que están abiertos Pero ya os digo, normalmente los utilizo para cocinar Lo siguiente que tengo por aquí, que habréis visto alguna vez en estas lucesitas Son estas cajas Y aquí dentro de estas cajas hay, bueno, creo que primero la voy a sacar Bueno, vamos a ver que tengo por aquí Esta es avena, de la marca Lidl La soja, con la que hice la leche de soja Sideos, para hacer fa, si no habéis insultado el fa, os dejaré el link Algas Más algas Para hacer sushi o gimbab Ah, estas son las como pieles de arroz Piel, no sé Son como wrappers de arroz Y eso sirve para hacer rellitos de primavera, tiendamitas, están muy buenos, no me lo dejaré el link Aquí tengo una sobrasada de Mallorca, esta sobrasada está muy 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 buena ¿Qué más hay? Ah, perlas de tapioca Esto quiero hacerlo, esto es maíz Y se ve que hay que nixtamalizarlo Pero yo no sé hacer eso, así que si alguien lo sabe, si me podéis ayudar, cómo poder cocinar esto Mirad, mirad, es... Eso sí ¿Lo veis? En Chile se conoce como motemay, pero claro, la cáscara se ve que es muy dura Y hay que quitársela con un proceso este, el nixtamalizado Y bueno, aquí llevan, pues no sé, un año, intentando que pueda saber cómo hacerlo, pero no sé Caldos en cubitos Arroz Jazmín Para hacer comida tailandesa Jamón Bueno, jamón no, esto es lomo Pero también está muy bueno Arroz glutinoso negro Y creo que también hay blanco por ahí en otra parte, ¿veis? Aquí está Arroz glutinoso blanco Setas shiitake Esto huele súper, súper, súper a umami Si no sabéis lo que es el umami, es uno de los sabores que tenemos Existen los cuatro típicos, más el umami Un bloque de foie gras No soy partidaria del foie gras No me gusta cómo tratan a los patos, pero este es regalado, así que Es lo que hay Ah, esto es V ¿Os acordáis que os hablé en los batidos del V? Pues aquí también tengo V en polvo Este sirve para hacer otros postres De hecho, también tengo un vídeo de cómo hacer algo con esto, si lo queréis ver Más Eh Sago Esas son bolas de De tapioca Que sirven para hacer bubble tea Si no sabéis lo que es el bubble tea, miradlo Aquí hay algo kombu para hacer ramen Una caja de rooibos que está muy maltrecha la pobre Ah, fideos para hacer ramen Y estos son currys preparados Que están muy ricos Y aquí hay Estos son raíces, pero no me acuerdo de qué Este es un ingrediente para hacer bibimbap, de hecho Si no lo habéis visto, pues también, miradlo ¿Qué más? Paquetes de silicona Que tengo que tirar Mira, esto ya me va bien para ordenar, porque esto está muy suce Pipas No como nunca, y esto venía con unas Coca-Cola, así que Igual estaría bien tirarlo Ya sé, pero es que no me gustan las pipas Oh Water chestnuts Estas están muy bien, porque son súper crujientes Y dos se utilizan para hacer lumpia Y finalmente Té de uve Esto lo quería utilizar para hacer una receta, porque de hecho os quería mostrar cómo hacer Bubble tea En algún futuro, os enseñaré cómo hacer bubble tea Cuando haga mejor tiempo Y seguimos Aquí hay más Cajones y cosas, pero aquí no hay comida Y en este sí que hay algo Bueno, aquí tengo cosas varias, pero También he escondido un queso No me preguntéis por qué está aquí A veces hay tanta comida que no sé qué hacer con ella Pero lo tiraré a la pila del resto de cosas ¿Qué más? Uf, ese queso sí que olía Aquí hay más cosas en esta caja Pero bueno, tampoco tantas Vale, en esta caja sobre todo tengo Cosas de repostería Así que básicamente hay o bien colorantes O cosas de ese estilo Tengo azúcar de palma Que algunas recetas piden que tenga azúcar de palma Porque da otro sabor Sobre todo en postres asiáticos Ahí tengo extracto de menta Más azúcar de palma Harina de arroz glutinoso No, es harina normal de arroz Perlas y cositas Judías azúqui con la que se hace la pasta El anco Unos moldes para hacer canolis Porque también en algún momento se me ocurrió mostraros cómo hacer canolis Porque están de muerte Pero no he tenido la oportunidad de hacerlo aún Gelatina sin sabor Por allí hay colorantes Extractos de pandan De pandan y de uve Vainilla Más extractos Polvo dorado Café para hacer postres ¿Qué más hay? Un mortero Y por allí hay más colorantes Diría yo Aquellos de allí Son más colorantes Siguiente La pila de escruta Aquí Tengo Berenjenas Tomates Peras Un aguacate Una cebolla Una manzana Y ya está Y ya nos vamos a la cocina Y eso solamente es lo que tengo en el salón Por cierto, esta es mi cocina Como veis Es enana No, lo siguiente Es enana Enana, muy enana Es muy pequeñita Pero aquí lo hago todo Para que hay más colorantes Que debería guardar Pero que, bueno Soy muy perezosa y no lo hago Y unas fresas también Que limpie esta mañana Nada, empezaré por aquí Venga Creo que tengo mucho trabajo por hacer Lo siento Gracias Con la